La ley que busca reducir del 12 al 4% los aportes a salud que hacen los pensionados y que fue rechazada por el presidente Santos, recibió el respaldo de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte que declare exequible el proyecto de ley. Primero, porque el Congreso sí tenía competencia y segundo, porque las objeciones del presidente Juan Manuel Santos fueron infundadas. Creo que de esta manera se da un paso supremamente importante. Estamos entonces a días de que la Corte Constitucional declare exequible un proyecto que va a beneficiar no solamente a los pensionados y jubilados, sino a todos los trabajadores de Colombia.